Luego de un 2021 difícil para las monedas latinoamericanas frente al dólar, el alza en los precios de las materias primas, la subida de las tasas de interés y la conducta monetaria han favorecido su revalorización en este 2022. Tan solo hay que recordar que el año pasado, el peso argentino se ubicó en el segundo lugar en devaluación en el mundo, seguido muy cerca por el peso chileno, el colombiano y el sol peruano. Pero al contrario, en este año, una moneda como el real brasileño fue la segunda del mundo, tan solo por detrás del rublo ruso, que más subió respecto al dólar el año pasado, con un 7,69%, esto según un informe de la Plataforma de Informaciones Financieras de la consultora Economática. En lo que va del año, el billete norteamericano se ha desplomado 16% y es vendido por debajo de los cinco reales en el tipo de cambio comercial. A este ascenso se refiere Flavio Serrano, economista jefe de la agencia de inversiones Green Bay. El real es una divisa bastante vinculada a los precios de las materias primas y esa valorización de los productos básicos contribuye para esa apreciación. Por su parte, el peso mexicano se ubica en la quinta posición en la apreciación frente al dólar, según la directora de análisis económico del banco base, Gabriela Siller. Este es un reflejo del avance significativo que estuvo en el primer semestre del año, ya que cerró con una apreciación de 3,21% o 65,9 centavos, cotizando alrededor de 19,87 pesos por dólar. Y a México han entrado muchísimas divisas por las exportaciones y las remesas. De hecho, las exportaciones mexicanas se espera que este año puedan crecer entre 7 y 10% impulsadas por el crecimiento de Estados Unidos, mientras que las remesas podrían mostrar un crecimiento entre 10 y 13%. Mientras tanto en Perú, luego de que el dólar superara los 4 soles tras la elección de Pedro Castillo, la moneda local ha tenido un aumento del 2,74% en los últimos 12 meses. En Colombia, la cotización del billete verde tuvo su valor más bajo en los últimos seis meses este 4 de abril, al ser negociado a 3,706 pesos. En lo que va del año, la revalorización del peso de dicho país es del 6,89%. El peso chileno también se fortalece, en parte por los altos precios del cobre, del que el país es el primer productor mundial y la alta tasa de interés nacional. Asimismo, en Argentina, el peso ha acelerado su ritmo de depreciación frente al dólar en el mercado oficial de cambios. De igual forma, el precio de la divisa estadounidense ha cedido en los mercados alternativos. Sin embargo, frente al panorama que luce favorable, los expertos consideran en general que hay mucha volatilidad y que las monedas latinoamericanas podrían volver a depreciarse. Así lo opina Jorge Xavier, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República de Uruguay ante la apreciación de un 7,24% del peso en esa nación. Poder estimar qué puede llegar a suceder en un contexto de muy elevada inestabilidad creo que es muy difícil. Acá, en el mejor de los casos, lo que podemos hacer es tratar de ver la evolución en el día a día. Dentro de las situaciones que podrían desvalorizar las monedas locales en los próximos meses se encuentran la inestabilidad del presidente Pedro Castillo en Perú y las próximas elecciones donde se elegirán nuevos gobiernos para Colombia y Brasil.